Los recortes en el presupuesto han afectado a los deportistas quienes no pueden salir a competir al extranjero, así lo comenta Eder Sánchez. Actualmente estamos viendo la posibilidad de competir en el Serial Mundial de Marcha, ya que es muy complicado con la situación en la que se encuentra el deporte mexicano, con la reducción de presupuestos y todo. Eder regresó al camino del triunfo tras registrar una hora y 23 minutos en Chihuahua y tiene la mejor marca del continente hasta ahora. En anteriores ocasiones lo he ganado seis ocasiones, esta fue la sexta ocasión, estuve con rivales cada vez más, más fuertes en esta ocasión, Eric Barrondo, que es el campeón olímpico que no está nada fácil. Sánchez añadió cuáles serán sus competencias fundamentales. La Copa Panamericana de Marcha celebrará el 9 de mayo en Arica, Chile y los próximos Juegos Panamericanos en Toronto 2015 y de ahí posteriormente estaremos viendo la clasificación al campeonato del mundo. El andarín está a un segundo de conseguir la marca para el Mundial de Atletismo en Beijing. Te sale Alonso, score final. El andarín está a un segundo de conseguir la marca para el Mundial de Atletismo en España.